Todos los años hacemos, nosotros dos bingo, tratamos de hacerlo en junio y en noviembre. Es todo para juntar, para pagar las veterinarias, los tránsitos, porque hay tránsitos que nos cobran, compramos alimentos, todo para solventar los gastos. Con entretenimiento y además con artistas. Sí, sí, con artistas. Tenemos espectáculos, la gente le gusta, nuestros bingo, porque es con espectáculos. Van a bailar árabe, folclore, por ahí suele haber bandas. Yo creo que ahora va a estar divertido porque va a haber de cumbia, así que a la gente le gusta. ¿Se paga la entrada o solamente el cartón? Se paga la entrada y tiene dos cartones gratis. Y después adentro se consume, va a haber un bufé y se puede comprar cartoncitos. ¿Cuánto es la entrada con los cartones? 1.500. Muy accesible. Sí, sí, sí. Y menores de 12 no pagan, sí de 12 en adelante. Bueno, ¿y hay muchos animalitos en tránsito en Santo Tomé? Sí. Y sí y no, está difícil el tema del tránsito porque nadie quiere transitarlo, no quiere. En el caso que tengamos alguna persona, se le paga, se le paga la veterinaria, el alimento. Pero está muy difícil la adopción también. Tenemos muchos animales en muy malas condiciones. Hay mucho maltrato también. Y bueno, lo que necesitamos es adopciones urgentes de cachorros, perros viejos. Hay muchos perritos discapacitados que directamente ya nadie los quiere. Entonces, esos perritos directamente se le paga el tránsito a una chica, de lo cual hay que pagar también la aficio. Y bueno, no tenemos colaboración tampoco con el tema de alimentos. Todos lo hacemos nosotros, o sea, a pulmón vamos a decir. Tenemos un puesto todos los domingos en la costanera de Santo Tomé, que invitamos a la gente que vayan y vendemos, vendemos todo para las mascotas de ellos. Bueno, el bingo es en San Martín, 2.953, Asociación Raíces Argentinas en Santo Tomé. Mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.